Y las palmas arriba, arriba, si no tengo tu amor, ¿para qué vivir? Recuerda, las cosas son materiales y se acaba, pero el encanto del pueblo es felicidad y por siempre se durará. Ahí van marcando el pasito, de aquí para allá, de aquí para allá. Elby, atención, la popular muñeca brava, hoy es diversito, con calambres y un calambre, siempre con plepito. Por esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. Por esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. Por esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. Por esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. Por esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. Porque esa pierna, de esta rosa, no te pongas a jugar. ¿Y dónde? ¿Dónde está Félix Quispe con Connie? Las palmas arriba, y que suene, que suene ¿Sí o no, Ligorio Vargas? ¡Ujajay! Con alegría, sabor y elegancia Encantando a los pueblos hermanos ¿Sí o no? ¡Ujajay! Juan Marenito de mis amores Tú serás mi fiel amor Juan Marenito de mis amores Tú serás mi fiel amor De todos ellos el mar ruido Aquí son los llamarí De todos ellos el abrigo Aquí son los llamarí Juan Marenito de mis amores ¡Ujajay! Aquí son los llamarí Juan Marenito de mis amores Aquí son los llamarí Juan Marenito de mis amores Juan Marenito de mis amores ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? ¿Linda Guanareña? Si como tú, no hay ninguna Cantando, bailando ¡Eso! ¡Vamos, vamos! A la derecha, a la izquierda Y los pañuelitos arriba ¡Así, con elegancia! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha!